La trocona enciendo al igual que el gallo en mi mano Los rines bien cromaditos los ve desolando La plumita que no falte pa' seguir viajando Smoking, kikis, siempre andamos y esto va pa' largo No cae mal un pasecito para andar entrado Las movidas se van dando verde produciendo Ya andamos ruleteando, tirando más siempre el viento Les mando un teo a los que siempre me andan criticando Bastante controlado los negocios que tenemos Y otro a lo norgadito pa' sentir más a gusto Y así suena su compita Víctor León Grande, mi hijo Caravanas y la ranfla se mira a un brau mando Y el tablero va marcando agujas hasta el fondo Y el desmadre suena en toco, fuimos unos pa'l polvo Y un semáforo marca luz verde y aquí andamos Con rumbo pa' la lomita siempre acelerado Que se escucha en guitarrita la música a huevo Sonando a nivel policial la desiderado Bateando a lo que se me diga que me anden mandando Y un baile se para andar a gusto siempre entumbado Y otro corrido de una ranfla se ha despidiendo Y otro a lo que se me diga que me anden mando un baile se ha despidiendo Gracias por ver el video.